¿Para qué me sirve que siga con alguien que no me supo querer? ¿Para qué me sirve un amor con enganos que solo se dan dos mil veces mejor? ¿Para qué me sirve con un corazón, con talento? ¿Para qué me sirve un amor con enganos que solo se dan dos mil veces mejor? ¿Para qué me sirve un amor con enganos que solo se dan dos mil veces más? ¡Gracias por habernos acompañado en esta gran noche con el número rojo en el Chavilla Soft Theater! ¡Te damos un abrazo con los amigos, un celeste, a los compañeros de esta noche! ¡Un saludo a todos los compañeros! ¡En especial para Carmen Nueva, cumplimos un pleno año! ¡Sin una más! ¡Me mandan un abrazo de la parte de sus costos! ¡Gracias por ver el video!